hola gente de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal bueno ya como ves estamos aquí en un nuevo video de dino hunter y ahora estamos aquí en una batalla contra tres estauricosaurios cabeneros es como el raptor si te esté moladito así que bien vamos a reventarles la cabeza a ver ustedes están cerquitas que no se como no se enteran de que yo estoy aquí he de estar camuflado a la superplot y esta una muerta bueno habéis visto un pequeño corte ya porque ya sabéis que la pincha propaganda siempre aparece pero bueno ahora nos toca contra un canto saldo con un disparo en el pulmón pero ahora lo que hay que hacer es activar el infrarrojo y disparar hay que hacer así activar esto hay que hacer así y ahí sí ya me la carga que con la compu es súper fácil de matar cuando ponen los teclados bien porque yo por aquí a ver es una R y acá una E porque con este punto con este disparo y con la brichita esta me muevo que es súper fácil porque la E y la R están juntitos en el teclado pero con este punto y con este disparo ya está así de fácil es que ahora dicen mata dos Ipsilopodones bueno vamos a ver ahí está a ver toma ya está muerto y este de aquí creo que el corazón estaba ahí creo que por ahí estaba el corazón a ver no estaba ahí ni el pulmón bueno le maté ya tenemos cinco mil de plata miren vamos a vamos a seguir con este de aquí vale este de aquí se está cargando vale este de aquí vale este de aquí listo no aún solo falta este y la mira aquí la mira también listo solo falta este bueno hay que esperar unos siete minutitos a podernos gastar el oro es que el oro yo no me quiero gastar en este que da cristales y que es esto que? what? y por que es eso? no entendí nada ah que si he tenido cristales soy mongolo soy mongolo y como se consiguen los cristales? no entiendo esto bueno pues al parecer aquí con cristales puedes comprar cosas que no se para que valió pero bueno hay que comprarlo no se para que valió pero bueno o cartas a ver que hay o no cartas vale este francote a ver aquí que carga que es esto? madre mía madre mía pero todos son mucho ostia madre mía si quiero conseguir eso pero necesitamos mucho oro bueno vamos a seguir con esta de aquí de estar reventando cabeza la verdad la verdad no se para que valen los cristales creo que han de ser por armas pero he gastado cristales sin querer y no se que mierda me dieron asi que bueno a ver mata 3 veloce raptores ay ya no se mueren de una bala no se mueren pero creo que se los doy en la cabeza no se mueren de una bala no se mueren de una bala que necesito si para mi no se murieron de una bala bueno no no se que pasó no se que pasó pero morí bueno vamos a ver no se que pasó pero por que no se murió se lo va a dar en la cabeza entonces ya te inquieto me da bien por eso si se muere de una bala no se como le estoy dando pero le di que hicimos por que no le mando ya, ya compito, me da igual que matajes ya como le trae el desafío madre mía ya conseguí la platita ahora que se mata un adrosaurio ya estamos con los adrosaurios de las pelones vamos a ver que hace el adrosaurio este ay no hay que correr super rápido a ver ostia ya veo ya veo por que hay que mejorar la idea hace imposible que este parro vale pues espera no entiendo oh no que le mata, que le mata hay una hierba no ah ya se vale pues al parecer si que hay que tuñar si o si a ver por que necesita este voy a dar este disculpe que sal faltan 3 minutos para este y por eso vamos a usar la patralleta vale 3 canto solos vale vale a ver 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 y a ver no se que como sheets pero porそれ ahora solo falta uno que creo que va a ser este que lo va a hacer A ver donde le voy a dejar que le venga el corazón al pulmón que da plata Ahí había visto un cuarto pulmón, ahí me cayó de cara Y listo Mata... no, no, esto no quiero hacer Mata cinco grosorios, cabrón A ver, ¿por qué no se... aspa, aspa Creo que tengo una idea, ¿cómo, cómo se sale de aquí? No, no quiero, no me dejo salir Vaya, no, no quería salir A lo mejor se hago así Y así Vale, le voy a equipar Listo, y ahora me pongo aquí Listo, ahora sí Ahora sí me den a los de navadrayitos Un navadrayitos muy fácil A ver, me parece que... Donde está Atrever si no me despiste A ver, le voy a espantar A ver, le voy a hacer, le voy a hacer el balcón A la de navadrayitos muy fácil Aquí está, muy帥 A ver, aquí está A ver, aquí está Vale, no estoy arreglando Creo que primero me voy a cargar así. Pero esto es recargarlo, lo siento, espérate. No. Esta madre me conecta a los galletas. Como si ya están perdidos. Tengo otro más. Tengo el cuerpo y me da un plata. Ahí está. Ahí le di la última bala, que es la bala definitiva, que le va a bajar todo eso de vida. Ahí está mi pulma. A volar. ¡Ya está! Ya está listo el coso. A ver. Ahí está. Hay un rifle. Ya está. Ya está. Ya me lo dieron. Ahora creo que sí ya estamos listos para matar a esa ratón de ahí. Ahora quiero dejar la cabina. Ahí está. Vamos a por él. Fábila, que va a dar 5500 de plata. Ahí está. Y después un tirano. Madre mía. Madre mía. Eso de ella ya va a estar todo. Vale. Ahí está. Vamos a por favor. Lo único que quieres es una madre. Recarga, recarga, recarga. Ya está muerto. Uy. ¿Qué te pasó Fábila? Toma. Me ganaba por culo Fábila. Toma. Y se marchó. Toma por culo Fábila. Ah, pero esta Fábila no ha durado mucho. Fábila. Fábila. Valor a todo el camaleón. Y después este de aquí. Que creo que ha de ser el más difícil de todos. Y nada. A ver que necesitamos para el camaleón. Hay que mejorar estas dos cosas. Me da malo que lo debo eso y aparece ahí. Que tengo solo eso de plata. Ahí está. Pero cuidado menos 15 minutos. Ah, bueno. Pues vamos a hacer un pequeño corte. Y nos volvemos cuando tengamos esto ya. Así que. Ya volvemos. Bien, gente. Ya estamos aquí para ir contra el camaleón este. Y después ir a por el tirano. Vamos a ver el camaleón. Es verde. Estos están medio raros estos. Ahora vamos a ver. Se nos va a tomar el camaleón. Con las soluciones. Estos ya tienen que tener miedo. Pero no les van a llegar. No, no, no. No, no, no. No, no. Entonces me acabas de rebentar lo que hizo que no me he olvidado. Lo hice de una manera que no me he olvidado. No me he olvidado. Bueno, lo estoy malo. No estaba así, lo saco. Me acabo de reventar el camaleón este. A ver. Huelte aquí. a la hora de quedarle ahí que es difícil la cabeza y después de hacer un golpe final no me acuerdo no soy espallada no me acuerdo no me acuerdo con cual me paraba aquí en un bolo que soy no por qué amarrote tahay camaleón que camaleón queusta que camaleón parecia que ya lo pegar 85 állila ahí esta al aviones ya esta Ya está, ya no lo pido. Bueno, pero yo no voy a poder. Y se marchó. Madre mía, ya dije ya estoy muerto. Ahí está. Ah, ya era por el... Vos, no, el gran tirrex. Joven y temerario al tirano. Nos cuesta sin pasión, no hay duda. Alguna de cosas de los tiranos. Esperamos, va a morir. Así que bueno, gente. En el siguiente vídeo vamos a ir a por ese... Tirano. No sé. Si ya solo falta este de aquí, que será el tirano. Este de acá. Para el siguiente mapa. Así que bueno, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Suscríbansele a like y compartanlo, como siempre. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Contra el tirano seguro si ves. Vos. Así que... Adiós. 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 Adiós.